Bienvenidos un día más a Maral Recti, primer vídeo del día Chilean Channel ha upload a video as funny as some year ago No clickbait del canal de Velocin Random Os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor Si mi querida Perkin Culiacon, chotumadre, muchos suscriptores me han dicho lo que me ha sacado ahí en el vídeo No sé qué huevada será, pero seguramente me esté troleando Será algo gracioso, así que vamos a descubrirlo ahora Que tengo muchísimas ganas desde ayer por la noche, desde que me avisaron Una cosa, ya sé que he subido el vídeo un poco tarde, pero he estado hoy en la Madrid Game Experience Y uff, 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 que cansado es esto de caminar Ya no me acuerdo, ¿no? Como siempre estoy atado a esta silla, carajo, pum, pum Y a todos los que me habéis pedido fotos, muchísimas gracias a todos por el apoyo, ¿vale? Los llevo aquí en el corazón Y a los que no los veo, algún día los veré también Y os llevaré a todos aquí, aquí, impregnados en el fucking pecho Así que vamos al fucking lío Ya sabéis que si lo habéis visto, verla conmigo de nuevo Sino juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go ¡Mano arriba, concho de tu madre! ¡Mergin culeado! ¡Mero hermano, en estos ya tantos años con su hermana, recuerda, son 5 días y 1 año! ¡Ah, me trabé con su hermana! ¡Mero hermano! ¡Mero hermano! ¡Mero hermano! ¡Yo tengo vestidos buenos y te puedo suicidar! ¡Te puedo suicidar! ¡Donde te he encontrado! ¡Lo único que te he ido de close es que te vais perchao! ¡Te vais perchao! ¡Yo vengo a matarlo! ¡Seguro usar el concepto es lo mismo que usarlo! ¡Yo vengo rapeando hermano! ¡Es la instrumental y obviamente las perchas de anzuelos las voy a usar! ¡Ah, me he quedado dame aquí cojones! ¡Teta! ¡Teta! Teta! ¡Teta! ¡Fala que mi rima se entrometa cerca de la leyeta! ¡Chueco chito madre puta! ¡Me enrede la pichula! 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 ¡Chav, chav, chav, chav! ¡Para que bien así random le da al Vip regenerado! ¡Apare la pichula! ¡Yo soy animador y yo pido el grito, el grito, el grito. Y tu mamá en la noche me pide el chico, el chico, el chico Me pide el chico que viene pequeño Juro que pidea que estáis hablando novatos Si no tenéis visión en el mapa tenéis mal a la tecla 4 Me molesta el chico Me pidea Ya, ya, ya Trabajando en la esquina Tu mamá vende caramelitos Y eso es verdad carnal No sabes que yo improviso y que lo hago muy mal Agüeonado Mira, no, el tribunal ley te aportó con mi mujer Pero mi mujer es gay Que jocones Blandito, jocones Mira, pero de que te voy a matar De una wea aprende a modular Aprenda a modular Moludar, moludar, moludar Pero desde que yo es algo que llevo en secreto A veces lo saco y es por decreto Te meto 4, luego 4, luego 3 Y te formo un soneto Y cuando quieras te lo puedo hacer Muy fácil de rapear Yo te explico cabrón chico Simple explico en este trap No me hable grosería Poesía para rapir Y vos dijiste dos veces el calento Así que ahora No, voy a poner esto ¿Por qué no voy a poner esta canción? Bueno, prefiero trap, tierra y yo Un segundo después ¡Esperimento social! 51 segundos después Eso es cosa tuya Voy a dejar que todo fluya Y que nadie influya O que te destruya Frase más calmada Oye, ¿saben qué? Cuando rapeo esta nena para Porque yo tengo la cena para Estos dos weones Y además de postre Tengo el semen en la cara Un segundo después ¡Vamos! ¡Rojador! Este loco ya se descontrola Está ahí en la división Y división puede chupar tu cola ¡Uh! ¡La división final! ¡Debo ya soplar la vela! ¡Tú eres la vela y te apago la llama! ¡Le voy a soplar la vela! Mira, mira, lo tengo de hijo Si no me dices papi, dígame tío Soy su abuelo ¡Madre tía, abuelo! Con esto a mi amigo Tú dices que soy el negro de WhatsApp Pero no tengo la tula grande Pero no tengo la tula grande Pero no tengo la tula grande La tula es esa que es el pere Pero el chico no sé lo que es Bueno, he descubierto que Velocirrandom lleva gafas ¿No? ¿Os habéis dado cuenta que se ha volteado un poco? Así que yo creo que es chileno ¿Y si veis algún...? He descubierto que Velocirrandom lleva gafas Así que yo creo que es chileno Mal Alfred ¿Será cabrón? ¡Qué ilegal! ¡Te pillamos pues compadre! ¿Qué está haciendo? Me dio en la vereda ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Dale, 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 en qué cara lo vieron No se puede, vine, vine, vine ¡Se puede! ¡Está grabado! ¡Se va para Velocirrandom! ¡Y hasta aquí! ¡El! ¡El jodido vídeo de Velocirrandom! ¡Maralf saliendo en Velocirrandom! Lo mejor para mí, aparte de lo mío, ¿no? Muchísimas gracias, Velocirrandom Te llevo aquí hermanito, ya lo sabes Por sacarme En lo de que hace la estructura Y dice De postre tengo semen en la cara Lo mejor Muchísimas gracias a todos por estar un día más aquí Comar al rectis y más dilación Hasta el siguiente vídeo ¿No?